Bueno, en Venezuela todo el mundo pendiente de la actuación suya. Excelente con la actuación con los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, yo de verdad que sí, me siento bastante contento de estar aquí con este equipo desde el primer día. Que bueno, que me cambió el equipo de Toronto, verdad, que aquí es otro ambiente. Me siento un poco mejor más aquí que cuando estaba allá en Toronto, verdad, que son cosas que pasan. A veces uno, el cuerpo de uno, la mente de uno dice que uno no quiere estar en una ciudad y todas las cosas es porque están pensando negativas. Son cosas negativas que vienen hacia uno. Pero de verdad que me sentí contento de que me hicieron el cambio a los Dodgers, ya en California, cerca de Anaheim, donde era ese equipo. Y me siento bastante contento de estar aquí con los Dodgers porque primero me gusta jugar mucho en ese estadio porque es más cómodo para los bateadores batear un gi o batear un honrón en ese estadio. De verdad que me gusta muchísimo. Algo interesante hizo historia para Venezuela. En su primer turno, con el uniforme de los Dodgers, un cuadro angular. Bueno, de verdad que sí, de verdad que ese turno pensé que iba a ser la elección al primer piche donde viniera. De verdad que era, porque era, a veces, cuando uno, el jugador, el bateador, va a hacer su primer turno al bate en cualquier juego. Yo siempre me siento un poco nervioso. Después que agarra, después del primer turno, ya me siento más confianza y más relajado. De verdad que ese día agarré y le hice el sueño al primer picheo. Y de verdad que fue mi excompañero, John Sander, que jugó conmigo con los Angelinos. Y de verdad que yo me sorprendí porque la bola estaba demasiado adentro y no, 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 no te digo, no, fue difícil sacar, quitarme la de encima. Porque fue un picheo bien adentro y traté de sacar la mano rápida. Pero como mi mente iba hacia el sesión del primer picheo, di ese jorrón el primer juego. ¿Ajustes en la liga nacional? Algo interesante. Sí, es mucho la diferencia de la liga nacional, en la liga americana. Yo digo que uno aquí él como, lanza más picheo, más reta que en la liga nacional. Aquí en 2 y 0 te lanzan reta, 3 y 1 lanzan reta. En la liga americana, en 3 y 1, los piches son un poco más controlados con los picheos quebrados. Y te lo lanzan en el traje. De verdad que a veces te pone a pensar mucho en la liga americana que en la liga nacional. Juan, está con los Dodgers, el equipo contento con lo que ha realizado. Le dicen, como dicen en inglés, the towing truck. El que está remolcando carrera, el que está poniendo a gozar a los Dodgers en la última parte ya de la temporada. ¿Qué se siente? Bueno, de verdad que toda mi carrera me han dicho que después de la segunda mitad es donde yo he tenido más producción en mi carrera. Más producción, más carrera impulsada, más honrones. Y lamentablemente este año, bueno, no estoy conectando los suficientes honrones, pero estoy impulsando carrera, que es bastante importante para el equipo. De verdad que yo este año me puse la meta de que había hombres que pusieron anotadores. Siempre yo decía que la carrera era mía, no el que venía de atrás. Al que venía de atrás, no la carrera, que yo quería que sea mía. Y eso es lo que está, lo creo, lo que está funcionando en este momento hacia mí. Y está funcionando también algo importante que he visto de usted. El primero que llega, siempre está en la computadora, siempre está estudiando. Es muy estudioso en el bateo, el picheo. Eso es algo extraordinario. Bueno, yo digo con los nuevos programas que hay ahora aquí en el revuelo de las grandes ligas de la computadora, de chequear los piches, lo lento que a veces tú te pones, pones al piche, lo lento, lo lento que la mecánica que uno hace. De verdad que esos nuevos programas me han ayudado muchísimo. El primer año fue este, que lo estoy empezando a fusionar y me ha resultado mucho. Y de verdad que, bueno, yo soy el primero que estudió el primer piche que balance ese día. El dueño de las computadoras. Pero algo importante también, la de Juan, hay que decir que se ha mantenido saludable. Porque anteriormente ha confrontado problemas físicos, pero este año yo creo que ha sido un año muy, muy bueno para usted, físicamente. Bueno, yo digo que yo soy un pelotero que no me lesiono mucho. Ya los años anteriores, como uno es atleta y un ser humano, se puede lesionar de cualquier músculo, deshidratación, que uno no bebe mucha agua. El pelotero no es muy difícil que bebe mucha agua. Pero este año, este año no creo que me haya lesionado, no me ha lesionado suficiente para los años anteriores. De verdad que eso es muy importante para el equipo y para la salud de uno también. El que no sienta dolor en grandes ligas es supermano. Aquí todo el mundo siente dolor, hasta el entrenador, el manager. Bueno, sí, a veces uno siente cansancio al día siguiente cuando uno se levanta, pero cuando uno llega al estadio se le pasa el cansancio. Algo importante. Se ha estado hablando con los Dodgers, ellos no quieren hablar del futuro suyo con esta organización. Pero hay 30 organizaciones y esta es una de que puede adquirir sus servicios. No hay que concentrarse en eso, pero es algo importante. Bueno, yo digo que yo en este momento no estoy pensando desde el año que viene. Sino estoy pensando en el momento que estoy pasando en este momento. La cosa buena es tratar de ser mi trabajo y tratar de ayudar al equipo lo suficiente que yo pueda. Ya el año que viene, bueno, que venga solo y esperaré. Sí, verdad que como tú dices, hay 30 equipos y esperaré alguno que sea tomará mi servicio. Pero me preocupo es por este año, no por el año que viene. ¿Y hay que esperar lo que pase aquí para ir a la pelota invernal? Bueno, ahorita en este momento no sé, no te puedo adelantar nada, pero sí me gustaría. Es donde yo me hice como más pelotero en el país mío, Venezuela. Y siempre me ha gustado jugar allá, aunque a veces los fanáticos se meten mucho con los peloteros, pero son cosas. Ellos pagan su entrada, pero es para hablar del pelotero, no para insultarlo, ni para decirle grosería, ni nada de esas cosas. Sino simplemente uno hace un... Uno va a demostrar allá en Venezuela que los fanáticos deberían sentirse orgullosos de que los peloteros de Grandes Ligas van a jugar todavía a su país. Eso es lo que les quería decir, porque Puerto Rico se ha decaído muchísimo, porque las Grandes Ligas no participan, no los apoyan. Y eso hay que, en Venezuela, hay que apoyar al pelotero de Grandes Ligas para que siga actuando y eso sirve de ejemplo para los que van subiendo. Bueno, de verdad que sí, de verdad que en Puerto Rico ya la pelota se ha decaído muchísimo, porque los Grandes Ligas no han jugado en su país. Pero yo espero que no suceda con Venezuela, porque el béisbol en Venezuela es demasiado grande, las compañías que patrocinan los equipos. Y yo digo que uno va a Venezuela es a jugar, a que los fanáticos lo vean a uno, no para que estén hablando mal de los peloteros, insultándolos al estadio. Uno es un ser humano, uno se puede ponchar, uno puede cometer errores, los que no cometen errores son los que están sentados en la tribuna. Y bueno, como dicen en Venezuela, los mejores managers están en la tribuna. De verdad que, si ellos son felices, hablando mal de los peloteros en los estadios, ¿o qué? Hay que dejarlos. Pero el pelotero es más inteligente, que no le hace caso de verdad lo que ellos dicen. Juan, Meridiano siempre apoyándolos a ustedes, es un honor, porque esto también sirve para seguir adelante en Grandes Ligas. Bueno, de verdad que Meridiano es uno de los canales en Venezuela que siempre está con el béisbol, con todos los deportes. Y siempre viaja aquí en los entrenamientos primaverales, a las temporadas, y verdad que es un orgullo para uno, el venezolano, que juega aquí en los Estados Unidos, que trabaja aquí. Porque así los fanáticos pueden estar más atentos a lo que uno está haciendo aquí en los Estados Unidos. Y uno se da cuenta del sacrificio y lo que tienen que hacer ustedes en Grandes Ligas. Bueno, sí, verdad, nada es fácil en esta vida. Dios me lo bendiga y adelante por orgullo de Venezuela. Bueno, gracias por la oportunidad y nuevamente aquí. Gracias. Gracias.